Emitido por el Presidente de la República, que le rebaja las remuneraciones y la jornada a los maestros y a los servidores públicos del país. Espero que la Corte Constitucional esté a la altura de la exigencia del pueblo ecuatoriano. Espero que la Corte Constitucional esté a la altura para defender la Constitución. No puede haber, bajo ningún pretexto, regresión de derechos. No puede existir regresión de derechos. No puede existir vestidos en el sector de educación y en el sector de la salud. Eso es inhumano. Eso es insensible. Eso es traición a la patria. Compañeros, estamos en la Asamblea no para defender un espacio, no para defender un sueldo. Estamos allí para defender, como lo hemos hecho durante todo el tiempo, los derechos de nuestro pueblo. Y lo vamos a seguir haciendo, compañeros. Frente a un gobierno insensible, yo quiero hacer un llamado a todo el pueblo ecuatoriano. A todo el pueblo ecuatoriano. A los uniformados, que también atraviesan la crisis que nos golpea a todos los ecuatorianos. A los servidores públicos, a los obreros, a los trabajadores del campo y la ciudad, para levantar a los compañeros. Para no permitir estos apropiños. Y claro, hay funcionarios que les hacen la veña a los gobernantes. Aquí, el director del Distrito de Salud dice que todo está bien. Que sepa la prensa y que sepa el pueblo de Pastaza. En estos momentos, no hay ni una sola ambulancia operativa en el sistema de salud de Pastaza. Ni una sola. La única que está operativa, no puede movilizarse por falta de combustible. ¿En dónde están los recursos que dice que se asignan para la salud? ¿En dónde están? Se robaron, compañeros. Se robaron quienes comparten la mesa chica con el presidente de la República. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen frente a esos gobiernos? No, no, nada, protégeles, protégeles a sus compinches. Mientras el pueblo ecuatoriano se muere de hambre. Mientras el pueblo ecuatoriano se muere en la miseria. Compañeros, aquí yo creo que ha llegado el momento de tomar una determinación. O nos morimos de rodillas o salimos a las calles a pelear, compañeros. A defender nuestros derechos y a decirle a este gobierno insensible, inhumano, mentiroso, que no estamos dispuestos a quedarnos encerrados, que vamos a salir con todas las medidas necesarias de protección, pero no vamos a estar en las calles y en los plazos de esta patria protestando. Y en todos los espacios que sean necesarios. Compañeros, una vez que se pongan en vigencia esas dos malagadas leyes aprobadas por 74 paicioneros de la patria en la Asamblea Nacional, vamos también a plantear la inconstitucionalidad de esas leyes, compañeros. Porque no se puede afectar derechos intangibles y renunciables de los trabajadores de este país. Y los derechos junto a ustedes. Si el espacio de la Asamblea, ese espacio que ustedes me permitieron ocupar, ya no es suficiente para que se escuche nuestra voz, vamos a hacer que nuestra voz junto a ustedes se escuche en las calles y en las plazos de la patria, compañeros. Muchas gracias. Es una transmisión que le estamos presentando en vivo y en directo, el portal digital de Noticias Evo Amazónico. Como se puede observar, hay una gran cantidad de público en este momento que se han dado citas para hacer una pequeña manifestación y plantó acá, afuera de la gobernación de Pastaza, con algunas consignas que se pueden observar. A los trabajadores de educación, a los trabajadores municipales, nuestros compañeros que también están aquí, creo que las personas que me antecedieron en la palabra mencionaron muy claro qué es lo que está pasando en nuestro Ecuador y en nuestra provincia. Existen despidos ya, como decían los compañeros de la salud y la educación, que este gobierno los está realizando. Y es el momento, este es el momento de reclamar para que no sigan esos despidos que afectan a las familias de los trabajadores y trabajadoras de Pastaza. Si no detenemos estos despidos, serán muchas más las familias que se van a ver perjudicadas. Se habla de los héroes y los héroes y los héroes. Eso se regresa con acciones, no solamente con palabras. Y el momento que un trabajador es despedido, se está vulnerando los derechos de todos los trabajadores, no solamente de ese trabajador. Por eso, le pedimos hoy públicamente a las autoridades de la provincia que revean las decisiones de los despidos de los trabajadores, de la salud, de la educación. ¿Cómo vamos a atender a nuestros niños bien educados, sin trabajadores de la educación, con todos los recursos? Hemos escuchado a los compañeros de la educación cómo les faltan los recursos que de sus bolsillos tienen que sacar porque aman su profesión, porque aman a los niños, a la juventud, y aportan de esa manera. ¿Cómo no vamos a apoyar a los trabajadores de la salud, Dios no quiera? Cada uno de nosotros puede estar en ese hospital, en ese hospital, en donde se escuchaba que no había ni mascarillas. Esperemos que los recursos, que tanto se hablan de la CTA, sean efectivos comprando lo que necesitan los hospitales, dotándoles a los hospitales de los insumos necesarios para atendernos a todos nosotros. Es el momento de que el gobierno se preocupe en que los funcionarios públicos dejen de robar. Ahí está la plata, señores. Miren los sueldos de los trabajadores. ¡Dejen de llevarse la plata! Si quieren dinero, sean más deficientes. Sancionen a las personas que están metiéndole la mano al bolsillo de la gente porque esos recursos son de nosotros, del pueblo. Y por supuesto, vamos a manteneros en la lucha, compañeros y compañeras. Vamos a defender a la salud. Vamos a defender la educación y a los trabajadores de Pastaza. ¡Viva la salud! ¡Viva la educación! ¡Viva los CFS! ¡Viva la salud de Pastaza, compañeros! ¡Viva la salud! ¡A continuación palabras de la Master acá en la Gobernación de Pastaza, la Gobernación de Pastaza de la gobernación de Pastaza flameando las banderas rojas de la UNED y también sin idea personas... ¡Muy buenos días! ¡Pastaza! ¡Presente! ¡Pastaza! ¡Presente! ¿Hasta cuándo, compañeros? ¡Hasta la victoria siempre! Y como compañeros, luchando, creando, luchando, creando, poder popular. Compañeros, todo lo que está pasando en este momento nos obligan a los ciudadanos, a los trabajadores, a poner nuestro grito de protesta, nuestra voz. Y este es el momento. Manifestamos que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y hoy es el tiempo de estar aquí en las calles, compañeros. Los trabajadores nos hemos ganado nuestro sueldo a punto de pulso, a punto de trabajo, no porque tenemos caras bonitas. Y es así. Aquí estamos como madre de familia, como maestra, como trabajadora en las calles. Miren, compañeros, solo yo ya soy disminuida a 110 dólares. Estos 110 dólares, cosas que tengo que pagar, lo que es internet, lo que es TV Cable, todos, ahora los maestros, nosotros estamos pagando nuestras herramientas de trabajo. El gobierno no nos está pagando el internet, pago yo. La computadora es mi computadora, el plan es mío, estoy pagando yo, no me está dando herramientas. Y como buen, buena recompensa, el resultado de disminución del salario. Creemos que no está correcto porque manifestó que todos vamos a aportar y va a aportar más los empresarios. Y esto sí nos da indignación, nos molesta porque si al fin y al cabo pusiéramos, todos aportáramos, porque somos un pueblo que somos conscientes que cuando tenemos que arrimar el hombro, lo hacemos. Pero no nos vean aquí, el pueblo, mientras existan maestros de pie, no habrá pueblos de rodillas. Mientras los ciudadanos del Ecuador no estamos al frente, siempre los gobiernos nos verán las costuras como nosotros llamamos vulgarmente. Y hoy, hoy es el momento, compañeros, de estar al frente, de unirnos, porque sólo el pueblo salva al pueblo, compañeros. Sólo el pueblo salva al pueblo. Y aquí sí agradecer a las autoridades que nos están acompañando en este momento. Y es verdad, fueron elegidos por voto popular y aquí vemos nosotros sus resultados. Muchísimas gracias, compañeros. De igual manera, esta es, como dijo nuestro compañero Iván, es otro octubre. Todo lo que no pudo hacerse en octubre. Hoy día, valiéndose que no podemos mucho salir y tomando las precauciones, mire, ahora ellos están haciendo y deshaciendo lo que ellos creen necesario, pero todo en contra del pueblo. Por eso, compañeros, aquí estamos, hemos seguido, seguimos y seguiremos de pie. ¡Viva Pastaza, compañeros! Cada quien por su lado, cada quien ve sus intereses. Compañeros, veamos el interés de todos los trabajadores. Esto nos afecta a todos. Tenemos familia, tenemos hermanos, tenemos hijos, que a la larga nos va a afectar. Ahora, a muchos dirán, no, es que a mí no me afecta, yo tengo un buen contrato y no me interesa la lucha. Compañeros, todos los gobiernos, todos los gobiernos se han ido en contra de los trabajadores. Porque ahora se asoman ahí algunos que dicen, no, en el tiempo de nosotros la bancada corregista no ha podido apoyar a los trabajadores, ahorita se hacen los que han apoyado a los trabajadores. Acordemos lo que hicieron en el 2014 con la ley de justicia laboral. Los mismos corregistas que ahora dicen que están apoyando a los trabajadores y no han apoyado a esta ley humanitaria, ellos mismos nos sacaron el aire la vez pasada. Prohibieron la contratación colectiva y más cosas que nos perjudicaron. Prohibieron la contratación colectiva y más que los trabajadores están en contra de los trabajadores. Lo que hicieron, lo que hicieron un�� Chrtim R ш suivre, улlen los que hicieron en contra de los initiateantes colectivas. Know Luego Investió A Another Podcast Or Las